Tras una recta final complicada, Alebrijes de Oaxaca consiguió su paz a la liguilla del ascenso MX. Fernando Cortés, atacante de experiencia, nos dio sus impresiones sobre este último vez y lo que serán los cuartos de final ante Celaya. Fue complicado, la verdad, pero creo que los puntos no reflejan el buen funcionamiento que tuvimos durante el torneo. Por ahí merecíamos un poquito más, merecíamos un mejor lugar en la tabla. Se estuvo jugando bastante bien los partidos, lamentablemente no se concretaron las jugadas de gol y esto se gana con goles. Entonces, por eso se sufrió, pero creo que, como dices, ahora es un nuevo torneo, es una nueva esperanza y vamos a tratar de ganar. Sí, se viene lo más lindo del torneo que es la liguilla, lo más interesante, partidos de ida y vuelta y esperemos que salgamos con un triunfo de esta fase. Como jugador de experiencia, también nos comentó de qué manera ha aconsejado a los jóvenes que van a vivir su primera liguilla en esta división de plata y habló de su próximo rival. Con intensidad, con mucha pasión. Jugar una liguilla no es fácil. Hay muchos jugadores que son exitosos, que tienen una buena carrera y juegan muy pocas liguillas. El jugar una liguilla es lo más lindo. Que la disfruten, que la vivan con intensidad y que estén concentrados para lograr las cosas. Sí, Celaya es un buen equipo. Los ocho que calificaron merecen todo nuestro respeto. Sabemos que Celaya hizo muy bien las cosas, fue muy bien de local, fue muy bien de visitante, sacó los puntos necesarios para estar ahí en primer lugar. Que tiene jugadores experimentados de calidad internacional, pero nosotros tenemos ambición, tenemos ganas, tenemos la ilusión de salir adelante y de ganar esta llave. Con la regla del gol de visitante, Fernando Cortés sabe que deberán aprovechar el hecho de que cerrarán los juegos de liguilla fuera de casa. Sí, puede ser un buen punto a nuestro favor. Nosotros hemos logrado grandes resultados de visitante, hemos jugado muy bien. Sabemos que esa es una ventaja. Y bueno, no especular, no salir a ganar el partido desde aquí, ir al frente, que es una idea que tiene el profe Mario, que es buscar el arco rival siempre, muy bien parados tácticamente. Y entregarlo todo desde el primer partido para no estar a expensas y sufrir en el segundo partido. Bueno, decirle que se ilusione, que es un equipo de jóvenes comprometidos, listos con deseo, con hambre de triunfo, que venga, que nos apoye, que necesitamos de ellos para que juntos logremos el objetivo. Por imágenes de Mar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.